Bienvenidos a la nueva punto com las noticias que tenés que saber a esta hora del día te las cuento en un minuto Una mujer denunció que su hijo de tres años fue violado por su papá y pide que la justicia actúe El nene no duerme bien y tiene mucho miedo Los roedores nuevamente obligaron a suspender las clases en la escuela número 2 de Vietes 51 La presidenta del consejo escolar dijo que se están tomando medidas para realizar una desratización de mayor envergadura Macri afirmó que en muchos barrios no llegaba al estado sino al puntero Fue durante un acto por la celebración de los 10 años de la creación de los centros de primera infancia Tras el temporal en Bahía los vecinos de tierras argentinas reclamaron por el mal estado de las calles Los vecinos también pidieron que les vayan a instalar el servicio de luz que es otro de los problemas que sufren a diario Y hoy es un día de definiciones para el fútbol nacional Desde las 4 de la tarde la selección femenina juega contra Escocia en busca de una clasificación histórica en el Mundial de París Desde las 21 el equipo de Escaloni busca ante Paraguay recuperarse tras la derrota contra Colombia